Bueno chicos, si ya quieren descargar este sensacional web, quédate en el video Hola amigos, ¿qué pasa? Estamos aquí en un nuevo video para mi canal de Compuscamino en pantalla Hoy estamos aquí en este nuevo video, este es un pequeño tutorial, ¿sí chicos? Como saben, yo siempre les traigo los tutoriales Bueno chicos, hoy les traigo el tutorial de cómo descargarse Super Meat Boy para PC Los links estarán por mediafare, por mega, queda abajo en la descripción, pásate y descargalo Que te da una buena sensación Bueno chicos, para hacer este tutorial, suscríbete e invita a más gente al canal Bueno chicos, lo que tienen que hacer es darle a este botoncito verde, meterse al link de mi video Y a una vez he hecho eso, si quieres descargarse por mediafare, si quieres descargarse por mediafare Por mediafare o si no buscas, o si no se te hace más fácil por mediafare, yo diría que mediafare sin basura Bueno chicos, le van a dar al botón este verde, y una vez he hecho eso, va a aparecer aquí Yo lo descargo porque ya lo tengo, ya lo tengo, yo ya lo tengo, así que no lo descargo Una vez he hecho eso, eh, van a ir a sus archivos Una vez he hecho esto, le van a dar, pues en descarga, pues si no le van a dar de una paesca y ya lo van a descargarse Es este, lo van a extraer Una vez extraído, les va a aparecer este CP1 Lo van a abrir Van a abrir el CP1 Y se abre Mientras se abre, voy a poner el post Bueno chicos, si bien que se haya abrido Ustedes van a terminar con ustedes con las cosas Eh, le van a dar aquí a Nex Le van a dar aquí Nex Y le van a instalar, yo no he instado porque ya no sé Una vez instalado, le van a dar cancel Y ya, ya no les va a aparecer nada Así que se van a tener que, se van a tener que, aquí Y les va a aparecer este icono Lo van a abrir Y les van a empezar a cargar el juego Es así, esto del Xbox, por si quiere tener un mando Si quieres usar un mando, lo puedes usar Y bueno chicos, entrando el juego Empieza bien, empieza bien, toda la cosa Bien, no tienes que emular nada Si no emular, nada Así mientras ya, toda la cosa Lo mejor es el primer episodio Y bueno chicos, les voy a mostrar un poco Aquí el pequeño jimple Vamos a meter este nivel Va un poco, va un poco trabado Por como estoy grabando Pero en realidad no me va trabado Si se mueven con las flechitas Que no sé por qué se ha ido agudiendo Y ya toda la cosa Ya ven, ya va rápido Va un poco rápido Y así la cosa Y oh Oh, 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 oh Y bueno chicos, espero que el tutorial les haya gustado Y ya saben, suscríbanse Y de abajo en la descripción está Por mega Y por media fare Primero estará por media fare Para que pases y te lo descargues Y toda la cosa Y bueno chicos, nos vemos hasta el próximo video Un saludo Y adiós Hasta la próxima ¡Gracias!